El nuevo curso político arranca marcado por el incremento de la tensión política entre el gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat, la multiplicación de los escándalos de corrupción en el seno del PP, la inesperada subida del desempleo el pasado mes de agosto y el acercamiento de Podemos al PSOE con el pacto en Castilla-La Mancha. En Asturias, la condena a la mano derecha de Vicente Álvarez Areces, Agustín Iglesias Río Pedre por el caso Marea y las primarias de la Federación Socialista Asturiana son dos de los principales hitos de una actualidad en la que la capacidad o no de renovación del PSOE sigue estando en el aire.